¡Caso, wey! ¡Tienen balas, wey! ¡Tienen balas! ¡Munición, munición, por favor, para mí! ¿Alguien tiene munición? Tengo bien poquito, ahora ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy Bueno, ahí está de Rivers ¡Esta casa no! ¡Esta casa no! ¡Va a irse la verga de aquí! Dale, dale, dale ¿Rivers te pegaste? ¡Rivers! ¡Al amo, Rivers! ¡Lavo! ¡Ay, ayuda! ¡Se murió para siempre la verga! ¡No! ¡Verga! ¡Tenemos que irnos ya, eh! ¡Tenemos que irnos ya! ¡Recoge lo demás valor y nos vamos! ¡Verga, trae un chingo de piedra, wey! ¡Puta madre, wey! ¡Tenemos que irnos ya, eh! ¡Estamos en muy mala zona aquí! ¡Volveremos, volveremos! ¡Ellos no van a saber! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Volveremos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vabo, nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, nos vemos!